Esta es la historia de una mujer que por primera vez visitando a México a unos cuantos días se enamora de un galán y decide quedarse en México por siempre con el galán. El día que llegué a México y nos vimos se te notaba que te sientes un galán. Me sonreíste pero acercarte te di la espalda al día siguiente me volví a encontrarte y yo te dije me estás molestando y todavía me estás siguiendo me estás buscando y hoy en día ay tú no dejas de intentarlo ay 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 ¿dónde estás ahora? No sé dónde te escondes vuelve yo te espero ay ¿dónde estás ahora? No sé cómo buscarte para estar contigo ay 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 ¿dónde estás ahora? Vuelve ven a estar conmigo porque si no me volveré tan loca, loquita y tendré que matar a mí. No estaría mal que fueras más humilde porque el orgullo que tú llevas en la sangre. Podrá hacer que nuestro romance sea imposible. Hoy al mirarte vi locura en tus ojos y mis palabras detallaron como espinas. Tú te enojas, tú te enojaste y te marchaste no me arrepiento que te enojaste ni me arrepiento que te marchaste ay 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 ¿dónde estás ahora? No sé dónde te escondes vuelve yo te espero ay ¿dónde estás ahora? No sé cómo buscarte para estar contigo ay 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 ¿dónde estás ahora? Vuelve ven a estar conmigo porque si no me volveré tan loca, loquita y tendré que matar a ti. ¡Hola, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Focuya! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Dónde estás ahora? No sé dónde te escondes Vuelvo y yo te espero ¡Ay, dónde estás ahora? No sé cómo buscarte Para estar contigo ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás ahora? Vuelve, ven a estar conmigo Porque si no Me volveré tan loca, loquita Y tendré que matarte ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás ahora? No sé dónde te escondes Vuelvo y yo te espero ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás ahora? No sé cómo buscarte Para estar contigo ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás ahora? Vuelve, ven a estar conmigo Porque si no Yo me volveré tan loca, loquita Y tendré que matarte El día que llegué a México Y nos vimos Se te notaba que te sientes un galá Me sonreíste Pero acercarte Te di la espalda Al día siguiente me volví a encontrarte Y yo te dije Me estás molestando Y todavía Me estás siguiendo Me estás buscando Y hoy en día ¡Ay, tú no dejas De intentarlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás ahora? No sé dónde te escondes Vuelvo y yo te espero Vuelvo y yo te espero